Si usted va a respaldar a Maduro y a su gobierno. Vamos a esperar que venga a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se venga a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución, entonces vamos a esperar a que se venga a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Electoral que dé a conocer las actas. Entonces, vamos a esperarnos. ¿Y usted cree que se muestren las actas? Ya lleva mucho tiempo esta situación. Yo no puedo hacer escoger. ¿Qué lectura le da? No hago conjeturas de eso, precisamente porque somos respetuosos de las decisiones que se toman en otros países.